El club 7 estrellas del fútbol profesional venezolano está listo para recibir a Metropolitanos en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, este domingo 26 de octubre a las 4 de la tarde y seguir sumando puntos para afianzarse en el primer lugar del torneo Apertura 2014, en el que el Deportivo Táchira suma 20 puntos en 10 fechas disputadas. Este domingo tenemos un partido dificilísimo contra Metropolitanos, por ahí un equipo que muchos no piensan que muchos dan como un equipo débil del torneo, pero no, no es así, ellos vienen subiendo, vienen haciendo las cosas bien y tienen jugadores de mucha experiencia y recorrida que saben jugar en estos tipos de escenarios. Sí, claro, es un partido igual que por ahí jugar con Mineros, Caracas, es un partido que debemos correr, debemos luchar, debemos, como tú lo dijiste anteriormente, mantener el arco en cero, va a ser muy importante ya que nosotros arriba tenemos piezas importantes que en el minuto 1, en el minuto 90 pueden definir el partido. Claro, intentamos hacer las cosas bien, creo que no podemos dar más ventajas, bueno, para eso estamos trabajando un poco más fuerte, afinando detalles y bueno, sabemos que estamos de local y hay que repuntar. Sí, quizás el Metropolitano tiene una pieza muy clave que es el zurdo, creo que ellos esperan en la mitad para presionar, pero bueno, ya Deportivo Tachira para el trabajo que debe de hacer y como dije anteriormente, no nos queda de otra sino que ganar. Todos los partidos son difíciles, como te dije, creo que no vamos a dar más ventaja, creo que ya nos han tocado un poquito y bueno, ya toca sacar a relucir la personalidad, el esfuerzo y el buen fútbol que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, sabemos que en cada partido los equipos se vienen a jugar una final con nosotros, sabemos que debemos sacar un triunfo aquí en casa para seguir de puntero y pienso que debemos hacer el partido de la mejor forma. Sabemos que tienen muy buen juego aéreo, nosotros sabemos adaptarnos a esas situaciones, tenemos muy buenos centrales y pienso que vamos a sacar provecho en eso. Sí, más que todo lo importante es que seguimos el primero, no tuvimos muy buena copa, nos quedamos en cuartos finales, perdimos contra Minero y pienso que esos partidos nos han ayudado a adaptar más fuertes como grupo y pienso que los partidos que vamos a afrontar de ahora en adelante debemos sacar los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!